Durante este fin de semana hemos venido realizando actividades de control a agencias de viaje y transporte tipo especial, con el ánimo de garantizar a los turistas que salen desde el municipio de Barranca Bermeja hacia otras regiones del país, un viaje seguro y tranquilo. Les hacemos las recomendaciones pertinentes para esos tours y verificamos que la documentación esté de acuerdo a lo establecido por la ley.